Muy bien, pues vamos entonces a comenzar el estudio, intentaremos empezar puntualmente siempre que sea posible y la tecnología nos lo permita. Y vamos a comenzar con una oración, y bueno, es un momento también pues importante en cuanto a que retomamos, verdad, una actividad más, es una conquista más que vamos haciendo en esta pandemia y tenemos que ir ahí poco a poco, verdad, ganando cotas de mayor libertad. Entonces, quien quiera, por favor, que presente este tiempo en las manos del Señor. Señor, el entendimiento del corazón para que no sea una cosa más que os usamos, sino una palabra que nos puede poder, que es la verdad, para hacer de todos los que tú quieres en nosotros, Señor. Danos en corazón tus puestos, Señor. Gracias. Amén. 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 amar y tiene que ver con una tiranía que se nos ha impuesto a base de obligaciones, de cosas que hacen la vida del cristiano algo muy complejo y pesado. De hecho, él dice que la vida se ha vuelto muy complicada, muy compleja, todo a nuestro alrededor. Y en ese sentido, también esto está afectando al cristianismo y en vez de llegar a ser una relación sencilla, significativa con Dios, pues se ha convertido en algo que tiene que ver con grandes expectativas, con cosas grandes y una locura de actividades sin límite. Y plantea una evaluación. Entonces, me gustaría que pudiéramos pensar, no me respondáis, voy a hacer preguntas retóricas, pero sí que os podéis responder a vosotros mismos en cuanto a si vosotros definiríais vuestra fe, vuestra vida, vuestra experiencia de vida cristiana como la fe de un niño con Dios. O, por otra parte, ¿te sientes contento con tu vida de oración? ¿Puedes explicar lo que significa ser cristiano en una sola frase? La palabra satisfecho te describe en cuanto a tu experiencia cristiana, tu andar con Cristo. Es la paz, la condición verdadera de tu ser interior. ¿Has sido capaz de mantener un estilo de vida cómodo, contento y alegre en medio de toda el trajín de la vida cotidiana? ¿Crees que la Biblia puede ser entendida por personas que no han estudiado en un seminario? ¿Puede una persona que no es un misionero, un pastor, ser tan espiritual como alguien que lo es? Y finalmente, cuando caes en pecado, ¿sabes cómo encontrar perdón y seguir adelante en tu vida cristiana? Muchos creen que la madurez espiritual tiene que ver con estar en la iglesia tanto como puedas, testificar regularmente, enseñar en un grupo de conexión, visitar a los enfermos, escribir notas de aliento a los decaídos, yedmar, memorizar versículos bíblicos, asistir a los tiros de la iglesia, apoyar en lo que haga falta, participar en campañas evangelísticas, servir en algún ministerio de la iglesia, atender a bebés, participar del proyecto misionero o las campañas de verano que podamos hacer. Y además, si alguien es maduro en su vida, no debe de haber lugar para el desaliento, las dudas o para la diversión, porque la vida cristiana es algo serio, es algo intenso. Y así es como las complicaciones entran en tu vida y se va la alegría. No sé si lo compartís, ¿no? Hemos transformado, dice Swindoll, nuestro andar con Dios en una carrera de obstáculos, en una maratón agotadora. Le hemos puesto a los corredores pesas en los pies para complicarlo. Y esto me recuerda, no lo dice Swindoll, pero yo asociaba esta idea, creo que ilustra muy bien, lo que está siendo para muchos vivir la vida cristiana. Conocéis la experiencia cuando David va a enfrentar a Goliat y Saúl, viéndolo un muchacho, pretende que se vista con su armadura, que no es de su talla, que no le queda, que no está habituada. Y cuando David se ve con todo aquello, no puede ni moverse. Y esto es lo que ocurre muchas veces. Alguien acepta a Cristo y rápidamente empezamos a colocarle obligaciones, a decirle cosas que tiene que hacer, muchas veces cosas que ni nosotros estamos haciendo, pero que esperamos que un nuevo creyente, antes de ser miembro de la iglesia, tiene que estar dando esa talla y complicamos la vida de una forma enorme, ¿verdad? Cuenta una historia simpática, Swindoll, de un viajero que está en una estación y no tiene reloj y no sabe, por tanto, qué hora es para tomar el tren que tiene que tomar. Y no hay ningún reloj en las paredes. Y entonces le pregunta a otro viajero, ¿tiene hora, por favor? Y esta persona viene cargando con dos maletas pesadas, se notaba que eran pesadas, las deja en el suelo, mira su reloj con cierto orgullo y dice, sí, por supuesto, son las ocho de la tarde aquí, pero en Nueva York son las cuatro de la tarde y las dos de la madrugada en Sydney. Además, hay 70 bares de presión atmosférica, lo que quiere decir que va a haber una ciclogénesis explosiva, dentro de poco lloverá y mi tensión arterial está bien, tengo 72 pulsaciones, de colesterol ando con 180, mi salud es buena y empieza a dar un montón de datos y el hombre se queda así sorprendido y le pregunta, ¿y todo eso se lo dice su reloj? Y dice, sí, y muchas más cosas. Este reloj lo he inventado yo, lo he diseñado yo y es un regalo para mi hijo que cumple 18 años y ha terminado sus estudios de bachiller, entonces voy a regalárselo y él me dice, se lo compro, no, no, no está en venta, como le decía, es un regalo para mi hijo, pero yo es que quiero tener ese reloj, no, no, no hay más ejemplares, no, es único, lo he diseñado yo y he pensado en mi hijo y se lo voy a regalar. Mire, le doy dos mil euros, no, no, no lo voy a vender por nada, mire, le doy cinco mil, no, hombre, no, no está en venta, diez mil euros. Y se queda pensando y bueno, por diez mil, mi hijo puede esperar, ya le haré otro. Y entonces, vale, se lo vendo por diez mil y le da el reloj. Y se coloca el reloj en la muñeca y empieza a mirarlo y dice, wow, es fantástico, muchas gracias, creo que he hecho una muy buena compra, hasta luego. Y entonces el hombre dice, eh, espere, se olvida de las baterías, ¿no? Claro, esto es lo que ocurre, muchas veces predicamos un evangelio tan fantástico, tan bueno, tan alucinante, que cualquiera querría aceptarlo, pero muchas veces también va la pesada carga de todas las obligaciones que hace que la vida sea tan complicada, ¿no? Y en ese sentido él va a hablar acerca de esa tiranía, de la vida compleja en la que se ha vuelto muchas veces el cristianismo, que no tiene que ver con altos grados de cumplimiento, de obligaciones, sino con una tranquila fidelidad, que no consiste en trabajos impresionantes, no hay que impresionar a Dios, sino en profundas relaciones. Esto es importante. Y, de hecho, cuando vemos a Jesús, notamos que desde el principio él tiene como bandera la sencillez, ya en su manera de hablar. Cuando él habla, lo hace de tal manera que hasta un niño pequeño puede entenderlo. Es verdad que es muy profundo y que hay cosas que le podemos dar vueltas mil veces y no llegar a captar toda la profundidad, pero básicamente lo que él quiere transmitirnos, en primer lugar, es algo que cualquier niño puede entender el evangelio, ¿verdad? Que sí, las palabras que utilizaba tenían que ver con la vida diaria, con las cosas que ellos estaban viendo con sus ojos, que estaban luchando con esas mismas experiencias. Y esto es llamativo especialmente cuando consideramos el contexto en el que Jesús vivió y se comunicó, que era un contexto de una religión enormemente compleja en cuanto a palabras con dobles intenciones, un doble lenguaje, frases hechas, de las que los fariseos eran unos expertos y habían basado toda su religión en este doble lenguaje de hacer la ley pero la trampa, ¿sabéis? Entonces, claro, guardar el sábado, sí, pero ¿qué quiere decir guardar el sábado? Bueno, no puedes hacer trabajos físicos en el sábado, pero ¿qué es trabajo físico? Y entonces decían, bueno, trabajo físico es levantar peso, pero entonces si tú te levantas de la cama, cuando te levantas las piernas están levantando el peso de tu cuerpo y esto es un trabajo, no, porque no puedes pasarte de día en la cama. Y entonces empezaban a discurrir, vale, ¿cuál es el peso? Cuando comes la comida que llevas a la boca es un peso y por tanto no puedes comer llevando la comida a la boca, no, no. El peso, todo aquello que pese más de lo que pesa un huevo cocido, no puedes levantarlo, pero hasta ese peso está permitido. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero ellos empezaban a buscar cosas así, viajar es una tarea de trabajo, ¿no? Se trabajaba para vender, para cosas por el estilo, por tanto el sábado no se puede viajar, pero ¿cuánto tiempo te puedes desplazar? ¿Cuánta distancia te puedes desplazar? Porque no puedes estar quieto en el mismo sitio, sin quebrantar la ley. Y entonces decían, vale, pues entonces lo que puedes moverte es en un radio de un kilómetro de tu casa. Pero alguien, un lumbreras decía, vale, pero si yo llego al extremo de ese kilómetro, a un kilómetro de tu propiedad. Y entonces decía, vale, yo llego al extremo de mi propiedad y allí clavo con una estaca una cuerda que es de mi propiedad y esa cuerda mide otro kilómetro y la extiendo todo ese kilómetro, puedo ir hasta ese segundo kilómetro, ¿no? De radio, ¿no? Claro, dice, pero ¿qué estás diciendo? Es decir, ¿estás queriendo cumplir la ley o estás queriendo encontrar la forma de no cumplirla? Y ellos utilizaban todo este tipo de lenguaje de jurar, recordáis toda esta disputa, si juras por el templo, entonces no quedas comprometido, pero si juras por el altar. Y un montón de dobles lenguajes. Jesús, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo que viene de más lo añade el maligno, ¿no? Procede del maligno. Y un ejemplo de esto lo encontramos en su Sermón del Monte. La lección de hoy se va a basar básicamente en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo y podemos ver que, precisamente a diferencia de los fariseos, el efecto que produjo la enseñanza de Jesús en sus oyentes fue de asombro. Dice en el capítulo 7, versos 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente estaba harta de manipulaciones, de hipocresías, de orgullo y especialmente de estos engaños de la gente religiosa, de años de legalismo mezclado con exhibiciones farisaicas que tenían como finalidad intimidar y controlar a la gente y, sobre todo, mantenerlas en la esclavitud del legalismo bajo una pesada losa de culpabilidad, ¿no? Que pretendía eso, tenerlos esclavizados. Y entonces aparece Jesús con un mensaje de gracia liberadora, de aliento alcanzado, de esperanza para el pecador. Y todo lo que él decía estaba basado en una verdad transparente y sencilla, era la verdad de Dios. Y habló de una fe simple en términos, como apuntábamos, que cualquiera podía entender. Por ello, no sorprende que la gente se sorprendiera de su manera de enseñar, ni que los religiosos lo encontraran insoportable, porque la hipocresía desprecia la autenticidad, ¿verdad? A Jesús le preocupaba que la gente fuera absorbida por este estilo de vida farisaico. Y decir que, solo un paréntesis, y esto lo sabéis, que en el tiempo de Jesús la palabra fariseo significaba santo. Es decir, eran personas tan espirituales que habían dejado todo tipo de ocupación secular para vivir, para cumplir con todas las obligaciones que entendían que llevaba la vida de un hijo de Dios, de un miembro del pueblo de Dios. Y ello requería, era tan complejo, y hablaremos un poco ahora de ello, que requería no dedicarse a otra cosa, dedicar toda la vida y cumplimiento de todas las leyes. Pero esto, con el tiempo, derivó en significar el término fariseo, nada tiene que ver con santo o apartado, ¿verdad? Hoy significa hipócrita, es un sinónimo de hipócrita. Y esto es lo que Jesús combatía, esa hipocresía que les caracterizaba, porque pretendían vivir vidas que no eran reales, eran mera apariencia, poniendo pesadas cargas sobre la gente que buscaba a Dios, cargas que ellos ni tocaban con un dedo. Y Jesús combate esto. Por eso, posiblemente el mensaje principal de este sermón del monte es el que encontramos en Mateo 6, 8, donde Jesús dice no seáis semejantes a ellos. Al resolver los conflictos que podamos encontrar en la vida, al hacer negocios, a responder a las dificultades, los seguidores de Jesús no podemos tener las mismas actitudes ni las prioridades que tiene la mayoría de la gente, ni imitar, por supuesto, a los fariseos. Cuando Jesús enseña no seáis como ellos, realmente lo que está diciendo es rechaza la hipocresía, ama la autenticidad. Y los que caen en la trampa de la hipocresía, generalmente, a veces ni siquiera se dan cuenta de ello, porque se engañan a sí mismos y, sobre todo, buscan engañar alrededor, intentando enmascarar el vacío que hay en su interior. No hay satisfacción, lo que decíamos antes, no hay paz interior, no hay gozo, no hay nada de lo que predican, presumen que trae la palabra de Dios a sus vidas, pero lo que hacen es enmascararlo. ¿Y cómo? Pues lo más fácil, añadiendo más actividades, llenando tu agenda de cosas para Dios y corriendo más rápido de un lugar para el otro. Y en esto eran unos expertos los fariseos, porque no contentos con la ley de Moisés, ellos habían desarrollado toda una tabla de prescripciones legales que, si recordáis, contenía 365 mandamientos negativos, es decir, 365 prohibiciones, cosas que no podías hacer, y 250 obligaciones, mandamientos positivos. Así que, en total, 615 mandamientos que tenían que memorizar. Memorízate tú 615 versículos bíblicos. No, es factible, es muy fácil. Ellos se dedicaban a memorizar todo esto y las interpretaciones rabínicas que le daban a cómo debían de cumplir todos estos mandamientos. Pero la cuestión es que, ¿esto los hacía más justos? Para nada, ¿verdad? De hecho, Jesús dice en el capítulo 5, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y no nos equivoquemos al leer aquí, ¿eh? Porque no está diciendo que nuestra justicia tiene que ser como la de ellos. Está diciendo que si no fuere mayor, si no la sobrepasamos. Y con ello, ¿qué está diciendo? Que la de ellos no llega. La justicia toda de ellos, con todos estos mandamientos, prohibiciones y obligaciones, no es suficiente. Así que un programa cargado de todas estas cosas no equivale a más santidad ni más justicia. Al contrario, cuando tratamos de ser más espirituales haciendo más cosas, lo único que estamos consiguiendo es complicarnos la vida. Y Jesús lo que hace es, al contrario, simplificar la vida de fe. Y lo hace hablando de cuatro enseñanzas básicas que son diametralmente opuestas al estilo de vida farisaico. La primera de ellas, fuera con la hipocresía. Y así, en los primeros versículos del capítulo 5, Jesús va a contestar tres preguntas. La primera, ¿qué tiene, perdón, qué quiere decir tener un carácter determinado, el carácter de un cristiano? En segundo lugar, los versos 13 a 16, ¿qué significa hacer una diferencia? Y los últimos versos, de 17 hasta 48, ¿qué significa ser justo delante de Dios? Y precisamente en esta tercera sección va a repetir al menos seis veces, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y con ello, ¿qué está queriendo decir Jesús? ¿Hacia dónde apunta? Pues lo que está es recordando a la gente lo que han estado escuchando por años y que ahora él va a tratar esos mismos temas, pero desde una nueva perspectiva, desde la perspectiva de lo que es una vida auténtica, una vida libre de hipocresía. Y el deseo de Jesús es que sus oyentes puedan ser personas de fe sencilla, modelados por la gracia, basados en la verdad, nada más, nada menos y nada diferente. Alguien dijo, sea quien fueres, si no fueres lo que eres, no eres lo que eres. Dale una vuelta a esto, ¿vale? No obstante, lo vais a encontrar en el libro. En segundo lugar, primero, fuera con la hipocresía, segundo, fuera con la representación. Y eso es a lo que dedica el capítulo 6. Y lo que viene a decir es, mirad, dejad de prestar tanta atención en parecer buenos, en preocuparnos de que otros piensen que somos buenos, que somos superespirituales. No uses una máscara sonriente para ocultar tu tristeza o tu pecado, o tu maldad. Dice en el verso primero del capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En otras palabras, deja de actuar, deja de representar algo que no eres. Y entonces nos va a dar algunos ejemplos de esto. El primero, con el tema del dar, dice, cuando pues desnimosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Y es verdad que hoy no vamos con la trompeta ni le hacemos sonar, pero de igual manera, ¿verdad? Hay gente que siente mucho placer en ver su nombre en una placa, reconociendo que él ha dado el dinero para este banco, o es la persona que aportó dinero para comprar el teclado de la iglesia, o la batería, o el mobiliario de los niños, o lo que sea, ¿verdad? Y queremos ver nuestro nombre ahí, que la gente sepa cuánto hemos dado. En contraste, con esto Jesús enfatiza el anonimato, lo que viene a decir es que todo lo que trae gloria sobre nosotros está fuera de lugar, no la busques. Otro ejemplo, ¿queréis? Entonces continúa. Sobre la oración, cuando ores, no seas como los hipócritas, siempre va a decir lo mismo. Honesto, no seas como ellos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mirad, ni hacer largas oraciones, ni siquiera utilizar palabras grandio elocuentes hace que Dios nos oiga más, al contrario, muchas veces. La realidad, y esto tenemos que ser sinceros, y yo creo que todos hemos caído en algún momento en esto, cuando sabemos que vamos a orar o que queremos hacerlo, muchas veces estamos pensando antes en qué vamos a decir, cómo vamos a empezar. Estamos más preocupados en parecer, ¿verdad?, en que la gente cuando escuche nuestra oración piense qué oración más bonita o qué palabras más bonitas o qué oración más espiritual, ¿verdad? Y en realidad estamos orando, no a Dios, estamos orando para ser escuchados por la gente, para recibir el aplauso de la gente, que se marchen o que tengan esa impresión, qué bien que ora esta persona, pero desde luego Dios no se impresiona por nuestras palabras. A él lo que mira es el corazón y lo que ve es la autenticidad que hay en ellos. Lo que Dios quiere escuchar es la oración con la sencillez que ora un niño a su papá, ¿verdad?, que le habla, o un campesino que necesita lluvia. No hay que complicarlo, tienes una necesidad, díselo a Dios y ya está, pídele y da gracias, ¿no? ¿Queréis otro ejemplo? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Y una vez más denuncia esa actitud de mirad qué espiritual soy, ¿verdad?, que muchas veces tenemos. Si decidimos ayunar, pues está muy bien, pero si ayunamos o estudiamos la Biblia o oramos o ayudamos a alguien para ser vistos, olvídalo. La recompensa que vas a llevar es lo que la gente piensa o diga de ti y eso será todo. Por tanto, déjate de exhibiciones para competir. O dice él una frase que creo que es muy bonita, déjate de representaciones, déjala representaciones para los que compiten por un Oscar. Deja que los actores sean los que actúen y nosotros seamos lo que somos, seamos auténticos. La tercera lección que él nos va a dar, básica, primero deja la hipocresía, en segundo lugar no seas un actor, no representes nada, deja de representar. En tercer lugar, viva la tolerancia. Continúa diciendo en el capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esta es una actitud que nos toca muy en serio y muy de cerca, porque todos somos especialistas en detectar pajas en ojos ajenos. Todos vemos rápidamente los defectos que tiene todo el mundo, pero somos ciegos a las vigas que hay en nuestras propias vidas, cosas mucho más ofensivas, mucho peores y que sin embargo toleramos, ¿verdad? Y Jesús lo que nos dice es que tenemos que ser tolerantes no con nosotros, sino con los demás, no juzgar a nadie, ¿verdad? Menos aquellos que tienen un estilo de vida diferente al nuestro o que no tienen la misma apariencia o se preocupan por cosas diferentes a las que nos preocupan a nosotros o no votan lo mismo que nosotros o tienen una teología diferente a la nuestra o su forma de adorar es distinta. Dice Swindoll que uno de sus hijos le decía en cierta ocasión, ¿quién se murió y te dejó a ti al cargo de esto? Es decir, ¿quién te ha mandado a ti ordenar en este tema? Bueno, la realidad es que no somos jueces de nadie. Y en cuarto lugar, la cuarta lección es demos lugar a la dedicación. Porque a veces pareciera que una fe sencilla, cuando queremos simplificarla en exceso, la convertimos en una fe sin contenido, en una vida de fe vivida de cualquier manera, que todo vale y nada más lejos de esto. La tolerancia no tiene que ver con tolerar cualquier cosa en nuestras vidas. De hecho, continúa diciendo Jesús, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perras delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como decía, no pensemos que una fe, una vida de fe sencilla, significa vivir sin compromiso. Cuando él dice entrad por la puerta estrecha, está indicando ya que es una vida de renuncia, que hay una puerta que sigue la mayoría, que es cómoda, que el camino es espacioso, que posiblemente puedes viajar con todo el equipaje que tienes en tu vida y que posiblemente también sea fácil de recorrer porque no tenga grandes obstáculos y sea llano. Pero hay otro camino estrecho al cual accedemos por una puerta estrecha que impide seguramente que podamos acceder de cualquier manera, con mucho equipaje, erguidos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, fijaos que según va concluyendo el mensaje de Jesús, va acentuando también el costo del discipulado. Él va a hablar acerca de dos personas que edifican sendas casas, una de ellas sobre la roca y otra sobre la arena. Y concluye hablando precisamente que la gente de fe sencilla dice lo que siente y hace lo que oye. En esencia, este es el resultado práctico del cristianismo. Lamentablemente, nosotros no decimos ni hacemos lo que oímos, sustituimos la acción con palabras y el compromiso, la dedicación con discusión. Como describe irónicamente un escritor, un autor, dice, yo tenía hambre y vosotros formasteis un club humanitario y organizasteis un debate sobre mi hambre. Gracias. Yo estaba preso y vosotros fuisteis a la capilla de la cárcel y orasteis por mi libertad. Yo estaba desnudo y en vuestras mentes debatisteis la moralidad de mi aspecto. Yo estaba enfermo y vosotros os arrodillasteis y agradecisteis a Dios por vuestra propia salud. Yo estaba sin techo y vosotros me predicasteis sobre la virgo espiritual de Dios. Yo estaba solo y vosotros me dejasteis solo para orar por mí. Parecéis muy santos, muy próximos a Dios, pero yo sigo con hambre, solitario y frío. ¿Dónde han ido tus oraciones? ¿Qué han hecho? ¿Qué aprovecha un hombre leer todo un libro de oraciones cuando el resto del mundo reclama que le ayuden? La gente que escuchaba lo que Jesús estaba diciendo, estaba acostumbrada a escuchar sermones. Había escuchado muchos antes, pero de repente hay algo distinto en Jesús. Hay autoridad, ¿verdad? Y la autoridad que viene de la autenticidad, de la verdad. Ahora, habiendo leído Mateo 5, 6 y 7, Suindo dice que hay cuatro observaciones que vienen a su mente y que quiero compartir con vosotros, que son un contraste con muchas de las predicaciones que hoy se hacen. Y decir únicamente como matiz que yo creo, bueno, tendría que discutir con él alguna de ellas, ¿no? No estoy del todo de acuerdo, pero os comparto su pensamiento. En primer lugar, dice que Jesús dijo estas palabras al aire libre y no en un lugar cerrado. Y eso indica probablemente que fueron improvisadas, algo espontáneo. Bueno, en segundo lugar, que estaba sentado entre sus oyentes más que de pie delante de ellos. De esta manera se mostraba como alguien cercano a quien se podía tocar y creer. Yo también cuestionaría esta idea, ¿verdad? Creo que tiene que ver con otra forma de enseñar, más propia del judaísmo que no de los griegos. Y en tercer lugar, esto lo suscribo, enseñó en lugar de predicar. Su mensaje exigía acción y enseñó como quien tenía autoridad. Y la cuarta lección que les trae es que trajo bendición y aliento en vez de reprensión. La mayoría de los sermones son más negativos que positivos. Lo que hacen es reclamar, reprender en lugar de estimular. Y no es este el caso de Jesús. Él ofreció bendición antes que condenación. De hecho, no menos de nueve veces va a decir, a utilizar la palabra, bienaventurados. Y es que una pizca de bendición hace mucho más que toneladas de reproches. Y es verdad, estoy totalmente de acuerdo con esta idea. Hay toda una escuela antigua que hablaba de que quien bien te quiere te hará sufrir, que la letra con sangre entra. Y toda esta idea del castigo, de corregir con castigo lo que está mal. Y en realidad lo que hoy la mayoría de pedagogos constatan y yo creo que hemos experimentado como cierto, es que la gente aprende más con el refuerzo positivo, subrayando lo que hacen bien que no señalando lo que hacen mal. No obstante, vemos que la actitud de Jesús tenía que ver con esto, con hablar de bendición, de aliento, más que de reprensión y amenazas. Ahora, no menos de nueve veces decíamos, usó la misma palabra, bienaventurados. Y esto aparece en el verso 5, bienaventurados, conocéis las bienaventuranzas, ¿no? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, los mansos... Vale, lo vamos a ver ahora con detalle, porque es lo que trata en el siguiente capítulo. Pero antes de entrar en el contenido de cada bienaventuranza, ¿sabéis lo que significa la palabra bienaventurado? Claro, algunos piensan que es un sinónimo de feliz, pero es mucho más profundo que esto. En la literatura extrabíblica se utiliza esta palabra en dos condiciones diferentes, en dos contextos. Por una parte, para referirse al estrato social de la gente rica, que precisamente porque tenían dinero estaban libres de preocupaciones y de los temores que habitualmente tenía la gente, en cuanto a dónde voy a dormir, qué voy a comer, cómo le voy a dar de comer a mis hijos, de cómo los voy a abrigar. Ellos no tenían ningún miedo en cuanto a esto, ni ninguna preocupación, porque tenían de todo. Y por otra parte, también se utilizaba para referirse a la condición de los dioses griegos, quienes, porque tenían también de todo lo que deseaban, existían en un increíble estado de bienestar, de satisfacción y contentamiento. Así que cuando Jesús está utilizando esta palabra, por supuesto no se refiere o no está hablando para los ricos ni para los dioses griegos, pero cuando la utiliza, sí que recuerda a sus oyentes esos dos contextos, de plenitud, de delicia, de contentamiento, de realización, de alegría profunda y arraigada que pueden reclamar como propias. En otras palabras, prometía que por deshacerse de una vida hipócrita, de hipocresía religiosa, recorrerían el camino que lleva a una paz interior y al hacerlo llegarían a ser bienaventurados. Ahora, aun cuando estas bienaventuranzas fueran muy sencillas, cada una de ellas representa un cambio radical en nuestro sistema de valores que nos reta a ser diferentes. Y aquí Jesús está dando reglas para desarrollar el verdadero carácter cristiano. Y en días como los nuestros, en los que la simulación ha reemplazado la autenticidad, el aparentar preocupa más que la realidad interior, no hay nada más necesario que esta dosis de verdad. Y comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y por supuesto, esto no tiene nada que ver con los pobres materiales. No es la pobreza material la que te va a hacer feliz, ni la va a traer paz a tu corazón, por supuesto que no. Él está hablando de pobres en espíritu, que tienen que ver con un estado de humildad. Aquellos que se reconocen en bancarrota espiritual, donde no hay orgullo, sino únicamente dependencia de Dios. En lugar de esa actitud de, no, no hay ningún problema, yo controlo, yo puedo arreglarme la sola. En vez de esto, hay una actitud de confesión, de reconocer nuestra propia insuficiencia. Y precisamente de esto habla Jesús en Lucas 18, cuando habla de dos hombres que suben al templo a orar. Recordáis, uno faliseo, el otro publicano, un pecador. El otro publicano es sinónimo de pecador. Era una persona que, por su trabajo, estaba en contacto permanente con los romanos, con gente gentil y, por tanto, impura, lo que le hacía impuro y, por tanto, no podía acceder ni al culto, ni al servicio de la sinagoga, ni a las fiestas, ni nada que tuviera que ver con la relación con Dios. Y, por tanto, era alguien que había roto relaciones con Dios, un pecador. Y, entonces, Jesús describa el faliseo como una persona pagada de sí misma, una persona que ora a Dios de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y este orgullo no es algo muy extraño, ni ajeno a las iglesias siquiera. Yo creo que todos podríamos dar algún ejemplo, alguna experiencia que hemos vivido, no digo en primera persona, pero al menos sí que hemos escuchado, quizás sí en primera persona, en cuanto a esto. Yo, por lo menos, recuerdo, gente, presumir de si Dios va a hacer algo en esta ciudad, seguro que va a ser con nuestra iglesia, porque las demás como están. O nosotros sí que sabemos orar, nuestras oraciones son espirituales, espirituales, no como los otros que hacen oraciones rituales, rutinarias, etcétera, etcétera. Y este tipo de orgullo es el que manifiesta, por ejemplo, la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, pero que también creía que no tenía necesidad de ninguna cosa, porque era rica, porque era grande, porque tenía todo lo que quería, y no se daban cuenta de que a los ojos de Dios eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En contraste con el fariseo, este republicano, que reconocía tan abiertamente su injusticia, su pecado, que ni siquiera quería levantar los ojos del suelo. Y entonces se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Cuál era la diferencia? Pues que el republicano era pobre en espíritu, se reconocía en bancarrota, ¿verdad? Y la promesa, ¿cuál es la promesa que Jesús hace a los que son pobres en espíritu? Que de ellos es el reino de los cielos. Ellos van a encontrar las puertas abiertas a Dios. Y Jesús dijo precisamente que viviendo vidas de fe simple, bajo el cuidado soberano de Dios, entramos realmente en ese reino en el cual hay una verdadera vida. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Y aquí la palabra que utiliza en el griego el autor de este evangelio que debió de citar de Jesús es la palabra más fuerte que podrían haber usado para presentar la idea de un llanto apasionado, desconsolado, un profundo dolor, una profunda pena de un corazón quebrantado. Y en este sentido, este dolor podría ser incomparable al que uno puede experimentar ante la pérdida de un ser querido o la pérdida de algo que tiene mucho valor en tu vida o algo por el estilo, ¿verdad? Y a la luz del contexto, lo más probable es que Jesús ahora aquí se esté refiriendo por los que lloran a lo que llamamos un espíritu de constricción. No tengo tiempo para desarrollar esto, lo he hecho en alguna ocasión, pero hay una importante diferencia entre atricción y constricción. La constricción tiene que ver con el pesar por el mal realizado, pero por el castigo que viene aparejado. Es como cuando te ponen una multa por haber aparcado mal y dice, o por haber robado y te coge la policía, ¿no? Y entonces resulta que ha roto la ventanilla de un coche para coger un teléfono móvil que había allí y te pilla la policía. Y el pesar es, ¿por qué habréis robado en este coche cuando podría haber robado en aquel que nadie lo iba a ver, no? Entonces, esa tristeza, esa pena que sientes, en realidad no es porque reconoces haber hecho algo mal, sino porque te han cogido y entonces ahora viene el castigo que vas a recibir. Mientras que constricción tiene que ver con el dolor por el mal que has hecho. Y en ese sentido, no importa el castigo, a veces incluso lo deseas, lo pides, ¿no? Y hay tantos ejemplos de esto, de gente que, pues a lo mejor porque iba borracha, atropelló a alguien que murió y quiere ir a la cárcel y que le pongan la condena más alta y se declara culpable y pide que no tengan misericordia. O sea, ¿qué es masoquista? No, pero tiene tal pesar que entiende que tiene que pagar y pagar lo máximo porque lo que ha hecho es tan terrible y lo que tiene es constricción. En ese sentido, no importa el castigo, lo merezco, quiero ese castigo porque tengo que pagar por lo que he hecho, pero hay un pesar, un dolor profundo por lo cometido. Y en ese sentido es de esto de lo que está hablando, ¿verdad? Es lo mismo que Pablo describe en el capítulo 7 de Romanos cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese llanto, soy un esclavo del pecado, ¿quién me puede librar? Esto hace mi vida miserable, yo soy miserable y quiero verme fuera de esto, ¿no? Y cuando la bondad de Dios es abusada de modo que signifique lo que antes apuntábamos, vive como quieras, es fácil hacer que el pecado parezca cualquier cosa o poca cosa y por eso pocas veces encontramos corazones contritos o como lo dijo Jesús, son raros los que lloran. Llorar es reconocer ese propio mal sintiendo una indescriptible pena y quebranto de corazón, como Pedro, que después de negar a Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura que saliendo lloró amargamente. Y algo parecido podemos encontrar también en David después de pecar con Betsabé y en el Salmo 32 dice que eso le llevó a gemir todo el día mientras sus huesos se secaban, ¿verdad? Sentía que su vitalidad se agotaba. Ahora, cualquier intento de justificar, de racionalizar, de olvidar el mal que hemos hecho solo trae complicación a la vida. La fe simple reclama confesión clara y completa. Y a aquellos que lloran, los que perdón, a aquellos que lloran, sí, los que se niegan a ver con indiferencia su propio pecado, Jesús les promete que serán bienaventurados porque recibirán consuelo. El Señor promete vendar el corazón quebrantado, dar alivio y liberación a aquellos cuyos espíritus son aplastados por la comprensión de su propio fracaso y mal. Ahora, Dios no espera que nos mortifiquemos. Él no se agrada de nuestra penitencia ni que hagamos sacrificios para aplacar su ira. Lo dice David también cuando confiesa su pecado y en el Salmo 51 dice porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odios. En otras palabras, los que lloran con constricción no van a ser despreciados por Dios sino al contrario, recibirán consuelo. Continúa diciendo bienaventurados los mansos. En otras palabras, los amables. Y en nuestro contexto, en nuestro mundo, la amabilidad viene a ser algo casi despectivo, ¿verdad? Porque pareciera que si eres amable te conviertes en una especie de felpudo donde la gente se limpia los zapatos. O si no, se considera que la persona amable es algo así como una mezcla de una persona sin carácter, apocada y estúpida. Pero en su sentido original, la mansedumbre se usaba con varias connotaciones. Por ejemplo, cuando un caballo salvaje se domesticaba, se amansaba, es decir, se ponía bajo control, se decía que era manso. O las palabras que calmaban las emociones fuertes eran palabras mansas o amables. O el ungimiento con aceite que calmaba el dolor y hacía que bajara la fiebre, se decía que era una medicina mansa. O también en una obra de Platón, un niño le pide a su médico que fuera manso con él, que fuera suave, es decir, delicado. La misma palabra que traducimos por manso. o la gente que era cortés, que era amable con los demás, que trataba a los demás con dignidad, con tacto, eran consideradas gente mansa. Así que cuando Jesús describe también su propia personalidad, recordáis que él dice que es manso y humilde de corazón. Aunque el significado actual de la palabra para muchos denote inseguridad, inestabilidad, debilidad o incluso a maneramiento, esto está en oposición a lo que quiso decir Jesús, al significado verdadero de esta palabra que tiene que ver con fuerza interior puesta bajo control. Dice Barclay, ¿verdad? Cuando habla de mansedumbre, que es la fuerza que tiene el pura sangre, pero que ha sido amansado, que ha sido, que obedece a la dirección de su jinete, que responde a las riendas. ¿Y cuál es la bendición que Jesús promete a los mansos? Pues dice que recibirán la tierra por heredad. Y nuevamente, esto no se refiere a conquistar el mundo ni algo material, lo que significa es que, hablando espiritualmente, nuestras necesidades serán satisfechas. Es decir, cuando confiamos en que Dios tiene todos nuestros asuntos en sus manos, que Él es el que dirige nuestras vidas, dice, vamos a obtener esta herencia. No tenemos que preocuparnos por defender nuestros derechos o por tener el control. El Señor nos capacita para heredar cualquier terreno que necesitemos. Y esto contrasta enormemente con la actitud tan en boga hoy en día de estar siempre reclamando nuestros derechos. Es que tengo derechos, es que yo me merezco, es que... Y pone una ilustración muy clara de una viñeta, de un cómic, en la que aparece un niño tomado por un médico por los pies boca abajo y golpeándole en el trasero y el niño en lugar de llorar aparece gritando quiero un abogado, un poco exigiendo mis derechos. Sabéis que en Estados Unidos esto es un problema porque los médicos ya no quieren hacer nada por miedo a las denuncias. Entonces, no te atienden en muchos casos, si estás en la calle tirado, no te atienden porque si cometen un error puedes denunciarles y arruinarles. Uno de los capítulos de su presupuesto más costoso es el que tiene que ver con el seguro para cubrir por demandas civiles. Y esto consigue justo lo contrario. El estar siempre exigiendo tus derechos al final consigue que el día que necesites que te atiendan la gente no lo haga por miedo o porque tampoco es cosa suya o porque ellos tienen derecho a su tiempo libre o a lo que sea. Una alternativa es la amabilidad. Probemos que las cosas cambien con mansedumbre y dejemos que sea el Señor precisamente eso, nuestro Señor, el Señor y que se encargue de todo y que tome el control de las cosas que ocurren en nuestras vidas y pelee en nuestras batallas que son las suyas y que esto nos permita conquistar todo territorio que necesitemos heredar. Continúe diciendo Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y esta bienaventuranza refleja la pasión espiritual, el hambre insaciable de conocer íntimamente a Dios. Pero este conocer a Dios no tiene que ver con conocer la historia bíblica o conocer doctrina sino que tiene que ver con conocer a Dios y conocer, sabéis que en términos bíblicos tiene que ver con intimidad, tiene que ver con de alguna forma llegar a penetrar en el carácter de Dios y permitir que esto nos moldee en cuanto a santidad, verdad, bondad y justicia. Y esto tiene que ver por supuesto con cultivar la disciplina de la oración, la confianza en Dios, la sumisión a la voluntad de Dios y el deseo de que esa voluntad de Dios se mueva en nuestras vidas. Tener hambre y sed significa tomar en serio a Dios y comprobar cuán fielmente su verdad se aplica en nuestras vidas. Pero igual que el hambre y la sed física, el apetito espiritual tiene que satisfacerse continuamente. No basta con comer un día, comes por la mañana y al mediodía o a media mañana ya vuelves a tener el apetito y tienes que satisfacerlo. De igual manera, espiritualmente, no basta con haber tenido una experiencia con Dios tremenda, de haber estado en el monte y haber visto a Moisés y a Isaías transformado y a Jesús transformado. No, no tiene que ver con esto. No podemos vivir de rentas en este sentido, de experiencias del pasado. Tenemos que estar alimentándonos del conocimiento de Dios a cada instante, cada día y tenemos que buscar que cada día pueda caracterizarse por haber tenido un encuentro con Dios que marque ese día en nuestras vidas. ¿Y qué pasará con aquellos que están ansiando tan intensamente a Dios? Jesús promete que serán saciados. Es decir, que Dios va a responder a esa búsqueda, que Dios se mostrará a ti. Ahora bien, es interesante, no sé si lo habéis percibido, que estas primeras cuatro bienaventuranzas ponen la atención en nuestra relación con Dios, pero las siguientes cuatro van a enfatizar la dimensión horizontal, nuestra relación con otras personas. Y continúa diciendo bienaventurados los misericordiosos, que como sabéis tiene que ver con una preocupación por la necesidad de las personas, tiene que ver con ayudar a los que son menos afortunados que nosotros. No se queda solo con el sentimiento, con la pena, como la compasión, sino que significa identificarse con lo que ellos están sintiendo, pero dar un paso más y entonces hacer algo al respecto. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia del buen samaritano. Recordáis, un hombre es asaltado y dejado en el camino moribundo y por allí pasan dos religiosos, un sacerdote, un levita, pero no lo atienden, no vamos a entrar en el detalle de por qué sus razones tendrían y seguro que eran buenas razones, pero lo dejaron allí. Y llega el samaritano, un enemigo y cuando lo ve, empatiza, siente el dolor que él siente y lo atiende en el momento, le lava las heridas, lo venda, pero no se conforma con eso, sino que lo carga sobre su cabalgadura, es decir, él se va andando para que el otro vaya cómodamente encima de su asno y lo lleva a una posada y allí hace que lo atiendan y no solo esto, sino que cuando se va, cubre todos sus gastos y no solo los presentes, sino que le pide al mesonero que todo lo que gaste de más, deja cubiertos los gastos que pueda haber, pero si gasta de más, que los cargue en su cuenta, que los anote y cuando vuelva, él le pagará. Y eso es misericordia. No es simplemente sentir algo o tener lástima, sino ponerse en la piel del otro, sentir lo que sienten y ayudarles a salir de esa situación. Dos versículos que nos hablan de esto, uno en Santiago, dice, si un hermano o una hermana está desnuda, desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y Juan nos dirá en su primera carta que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué podemos esperar si mostramos misericordia? Pues los misericordiosos, dice Jesús, alcanzarán misericordia. Esto es precioso porque Dios se va a ocupar de que nuestras inversiones de hoy cosechen maravillosos beneficios mañana, que es de lo que hemos estado hablando hace poco. Continúa diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, los de limpio corazón y de lo que está hablando es de pureza, de corazón, de sencillez. Una vida simple es una vida ligada a un corazón puro. Una paráfrasis adecuada, otra forma de decir esto, según Swindoll, sería, bienaventurados los que son totalmente sinceros. Si se grabara una película de su vida, podríamos grabarlos en la iglesia, en el trabajo, en su casa, en su relación con su esposa, con sus hijos y no habría ninguna coherencia. Serían siempre igual. Por contra, en otro tipo de casos, nos damos cuenta de que en la iglesia uno se comporta de una manera, en casa de otra, con los amigos de otra y esto es verdad. Es decir, hace poco estaba hablando con alguien de esto y de cómo muchas veces con tu cónyuge sacas tu peor cara. Cómo en muchos matrimonios, lo que dice el refrán, donde hay confianza, ¿verdad? Bueno, pues cómo muchas veces hay cónyuges que no tratan a nadie como tratan a sus esposos o esposas, ¿verdad? Con ellos se permiten en esa confianza mostrar, no sé si su verdadera cara o cosas que guardan en su interior y efectivamente, seguramente muchos no querrían que la gente les viera cómo se comportan en ese momento. No les importa que su esposa, su esposo les vea, no sé por qué razón, a lo mejor por este exceso de confianza, porque ya les han visto desnudos y porque hay un pacto de confidencialidad, cada uno conoce las miserias del otro y hay un pacto de silencio, pero realmente hay una discrepancia. Dice Stott, algunas personas tejen a su alrededor tal tela de mentiras que ya no saben qué parte de ellas es real y cuál es fingida. Esta bienaventuranza implica que la vida puede ser vivida sin máscaras y el resultado es que ellos verán a Dios. ¿Y qué significa? Pues que van a ver la obra de Dios en sus vidas que van a sentir y experimentar como Dios obra en ellos y a través de ellos. Van a experimentar la presencia de Dios. No se van a despertar un día con miedo a que alguien descubra la verdad sobre ellos porque no tienen nada que esconder. Simplemente llevan adelante su vida en la presencia omnisciente de Dios y esa es la forma en la que Jesús vivió y que ofrece a cada uno de nosotros. Continúa y vamos terminando ya bienaventurados los pacificadores. Personas que buscan la paz, que buscan soluciones y no discusiones, que trabajan para que no haya ofensas y si eso ocurre para encontrar nuevamente soluciones. Pero no nos equivoquemos. Pacificador no es sinónimo de aplacador. No se trata de paz a cualquier precio. Hay ciertos límites. Bonhoeffer hablaba de la gracia barata cuando abaratamos la gracia de Dios es decir cuando convertimos el que Dios nos acepta tal como somos en algo que te dé la gana que Dios te va a perdonar igual y esto es abaratar la gracia pues uno habla de una paz barata y es cuando por ejemplo alguien trae menosprecio a la causa de Cristo y decimos que no pasa nada no se arrepiente pero Dios te perdona igual y todo está bien y en ese sentido lo que hacemos es abaratar la paz y en ese sentido él habla acerca de que hay una paz digna de luchar por ella y otras que no y en ese sentido recuerda lo que nos enseña Jesús cuando tu hermano perdón pecare contra ti repréndere y si se arrepintiere perdónare es decir tiene que haber reprensión hay que darle importancia a las ofensas que son importantes no tratarlo de forma ligera y exigir responsabilidades al ofensor y hay ciertas cosas que no se pueden consentir yo creo que no podemos consentir el abuso no puedes permanecer impasible no puedes mirar para otro lado mientras ves que hay alguien maltratando a una persona y a veces no se trata de maltrato físico maltrato espiritual cuando alguien intenta dividir a la iglesia o está enseñando una falsedad una elegía no puedes hacer como que no pasa nada y obviarlo por morde una paz estemos en paz no discutamos no no a veces hay que discutir a veces hay que plantarse a veces hay que desenmascarar a los lobos verdad etcétera etcétera por eso a mí me gusta la expresión que él utiliza de hacer la paz cuando la paz es un objetivo adecuado y la promesa que Jesús hace a los pacificadores es que serán llamados hijos de Dios gente con la naturaleza de Dios y termina con la última bienaventuranza bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo ahora no nos engañemos porque no siempre que nos persiguen nos insultan o nos hacen mal es por causa del evangelio ni siquiera entendamos que esto es por causa del evangelio cuando vamos predicando y la gente se revuelve contra nosotros porque a veces tenemos comportamientos casi sectarios a veces vas a la gente señalándola como eres un pecador tipo Juan el Bautista que a lo mejor en un contexto tiene toda la razón del mundo pero ir llamando a la gente adulte o brafemo o cosas por el estilo va a provocar una reacción natural de que la gente te reúlla te trate mal y te insulte pero esto no es por causa de Jesús esto es por causa de tu necedad de no saber comportarte de no tener amabilidad como estábamos diciendo ahora lo cierto es que cuando hay un contraste de valores cuando tú te muestras como un hijo de Dios cuando te muestras como luz esto va a molestar a los que viven en tinieblas es igual que cuando uno ha acostumbrado sus ojos a la ausencia de la luz y de repente le enciendes una linterna delante les produce daño y tu presencia va a dañar a mucha gente que va a reaccionar intentando apagar tu luz y esa confrontación es de la que está hablando aquí Jesús cuando vamos a ser entonces vituperados y perseguidos y perseguir quiere decir no solo seguir os dais cuenta de que hay un plus es seguir pero hay un per antes que lo que significa es seguir hasta el final no se van a contentar con hacerte un poquito de daño sino que van a buscar destruirte van a intentar derribarte y van a decir toda clase de mentiras maliciosas destruir tu reputación incluso en casos extremos matarte y esta es una realidad que ya ha sucedido y volverá a ocurrir sin duda alguna y como hay que responder a esto pues dice Jesús gozaos y alegraos y dad dos razones por ello la primera porque vuestro galardón va a ser grande en los cielos Dios lo está viendo y él os va a recompensar y la segunda porque no estamos solos de hecho vamos a ser parte de una larga sucesión de gente noble que fueron antes que nosotros igualmente perseguidos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros y ser parte de este selecto grupo es un elogio ahora si os dais cuenta los caminos de Dios son el reverso de los caminos del mundo Dios exalta a los humildes mientras que el mundo levanta a los orgullosos Dios atribuye grandeza no a los amos sino a los siervos no le impresiona el ruido ni la riqueza sino lo que hacemos con humildad en secreto él mira lo íntimo de nuestro corazón Dios manda con las manos vacías al arrogante pero atrae hacia sí a los humildes quebrantados a los presos etc el mundo honra a los que son guapos a los que son brillantes talentosos mientras que Dios sonríe a los lisiados a los que no se pueden tener en pie a los que están en bancarrota todo esto hace que el mundo se ponga nervioso y la aplicación de estas palabras expresada con sencillez es decir pensemos como esto afecta a nuestras vidas es decir como podemos desarrollar estos rasgos de carácter con la vista puesta en una fe sencilla y él da dos ideas que a mí me parecen muy interesantes y que os animaría a poder probar en vuestras vidas la primera y con esto termino de verdad la primera prueba a aplicar una bienaventuranza por día date cuenta de que hay ocho hemos mencionado ocho y siete días en la semana de tal manera que el siguiente lunes no te tocará repetir la misma sino que te tocará el martes y por tanto no va a ser un ciclo de todos los días hacer lo mismo no cada día vas a ir cambiando pero cada día planteate trabajar el primer día con la dependencia de Dios procurando ser pobre en espíritu no qué ocurriría si este día te planteas reconozco que no tengo sabiduría para gestionar todo lo que va a ocurrir en este día que no sé cómo hacer las cosas bien que no tengo fuerza para resistir yo solo la tentación para hacer lo que debo y hoy quiero depender de ti a cada paso que de el martes aplica una actitud de arrepentimiento de reconocimiento de las cosas que están mal en tu vida el miércoles prueba con la macedumbre planteate ser amable con la gente y así cada día y lo segundo comienza a escuchar los contrastes que hay entre los mensajes del mundo y el pensamiento de Cristo y esto te va a sorprender por ejemplo cuando veas televisión empieza a pensar en cuáles son los valores que están transmitiendo qué es lo que están diciendo e incluso qué es lo que no se dice piensa en los protagonistas de los programas cómo llegaron a ser famosos los famosos hay ciertos programas del corazón que tiene a ciertas personas enviosadas que aparecen a todas horas hablando de todo dando consejos a todo el mundo pero piensa cómo llegaron a ese papel algunos por participar en un reality donde mostraban sus vergüenzas otros por haber tenido relaciones haber sido la amante de alguien o lo que fuera y en ese sentido vas a ver como hay un modelo antes la gente quería ser como Mario Conde se puso de moda a los yupis ¿verdad? jóvenes sobradamente preparados que de jóvenes tenían éxito y todos vestían de traje y iban con el pelo engominado había una imagen muy marcada pero esto ha cambiado y la gente hoy quiere ser y no conozco los nombres perdonadme pero como esta persona que sale en este reality que solo tiene músculos y que debe ser muy guapo o como aquella persona que protagonizó un escándalo y que por esto ahora le llaman de todas las televisiones o porque tuvo un hijo de tal persona que estaba casada con otra y entonces o lo denunció falsamente y entonces ahora viene a contar todas sus miserias entonces la gente quiere ser famosa y la forma de llegar a ser famosa ¿cómo es? siguiendo el modelo de esta gente ¿os dais cuenta? ¿no? la cuestión es que yo creo que es importante que podamos incluso mirar ciertos programas que exaltan el talento y aparentemente esto está muy bien pero que lo que hacen es exhibición de la belleza o la exhibición del conocimiento y se muestra orgullosamente todo esto en contraste con lo que Jesús nos estuvo enseñando en lo que hoy estábamos considerando porque a menos que tengamos conciencia de esto vamos a ser absorbidos por los valores del mundo muy bien pues hay una paráfrasis de las bienaventuranzas que dicen algo así como bienaventurados los ambiciosos porque se ganarán el mundo bienaventurados los duros porque la vida no los lastimará bienaventurados los que se quejan porque al fin se saldrán con la suya bienaventurados los insensibles porque nunca sienten pensar por sus pecados bienaventurados los eluditos del mundo porque conocen el medio en el que viven bienaventurados los que causan problemas porque ellos lograrán que los demás los tengan en cuenta me gustan más las de Jesús pero estos son los valores del mundo las características de una fe sencilla cuando se llevan a la práctica resultan en una vida digna de vivirse y si no hacer la prueba de acuerdo os dejo con este reto dos cosas aplicar cada día una bienaventuranza y escuchar la televisión con una mente crítica comparándolo con lo que hemos visto hoy de acuerdo que Dios os bendiga